Buenas y bienvenidos a V-Raising. Estamos por aquí en una guía bastante avanzada sobre cómo hacer las armas ancestrales. Voy a explicar todo desde cómo crear la primera arma hasta desarrollarla, hasta ser ancestral. Así que vamos a ello. Lo primero es que tendremos que conseguir el diseño de esa arma. Y el diseño es tal que así. Esto te lo sueltan los enemigos más fuertes que hay actualmente en el juego. Por ejemplo, yo haciendo una ruta de farmeo de diagramas, aquí en los puestos de avanzada militar, por aquí los enemigos que he ido derrotando me han dado este diseño. Pero lo cierto es que donde más diseños he sacado ha sido derrotando bosses a partir de este acto de aquí. De Sir Magnus para arriba, todos los bosses tienen posibilidades de que os suelten estos diseños. Obviamente no es un 100%, todos no me han soltado, pero por ejemplo, estos dos me han soltado, el mariscal también me ha soltado, pero después Henry, este a mí, por ejemplo, no me soltó, el ogro creo que sí, pero vaya, que todos los bosses no me han soltado. Ahora, tienen posibilidades de que os suelten, porque este me soltó y algunos otros también. Así que, esto os lo comento, pues para que lo sepáis. Una vez tenéis este diseño, vais a necesitar un montonazo de mesas y de recetas para poder llevar a cabo este proceso. Lo pondré aquí en una esquina, porque ya os digo, la cantidad de cosas que necesitáis es una auténtica exageración. Y lo más importante sería esto, Ancestral Forge, vamos, la Forge Ancestral. Colocamos el diseño aquí y nos va a pedir 3 Onix, la pistola sanguinaria, es decir, la mejora de la pistola de plata oscura, y esencia de sangre primigenia. Vamos por partes. La esencia de sangre primigenia la podremos procesar en la prensa de sangre, y la receta que vamos a necesitar nos la da Jade, que está a nivel 57. Aquí la tenéis. Así que, así es como se saca la sangre primigenia de la esencia. La metéis en la prensa, la prensa os la convierte en sangre mayor, y la sangre mayor la convertís en sangre primigenia con estas recetas, ¿vale? Entonces, ya sabéis cómo hacer una cosa. Ahora vamos con lo más tedioso. Vamos a necesitar primero un arma de plata oscura. Entonces, necesitaremos crear lingote de plata oscura y tabla reforzada. Empecemos por la tabla reforzada. Lo más importante es decir que Vicent es el que nos va a dar la receta para la tabla reforzada. Y también, para hacer esta tabla, necesitaremos hierro. ¿Cómo vamos a procesar el hierro? Es decir, ¿quién nos da esta receta? Nos la da Kincen. Aquí la tenéis. ¿Dónde se procesa el hierro? Se procesa en la fragua. ¿Y dónde vamos a farmear hierro? Yo os recomiendo que vayáis a esta mina, la mina de hierro encantada, ya que aquí hay una auténtica barbaridad. El tema de las tablas os lo enseña el propio juego al principio con que aquí no hay mucho que explicar. Metemos la madera en la serrería y ya está. En cambio, en cuanto saquemos la tabla, la volvemos a colocar aquí y también colocaremos el lingote de hierro y así crearemos la tabla reforzada. Por otro lado, también necesitamos el lingote de plata oscura que se forja en la fragua. Y vamos a necesitar mineral de plata y también polvo espectral. ¿De dónde vamos a sacar el mineral de la plata? Para ello, nos vamos a ir a esta zona del mapa y os comento. Alrededor de este portal de aquí hay algún filón que otro de plata oscura. Así que yo os recomendaría que pillarais los dos o tres filones que hay por aquí por la zona y si necesitáis más, ya iría a la mina de plata sagrada. Pero no entraría por la puerta principal, que de hecho actualmente no sé si se puede entrar por aquí. Pero lo que sí que os puedo decir es que al cruzar el puente, por la derecha os podéis meter por este caminito que estoy señalando con el cursor y os podéis meter por aquí por la cueva. Y ya una vez dentro de la cueva, pues bueno, farmeáis la plata oscura que podáis. Cuidado porque si cargáis mucha plata, os vais a hacer daño. Os recomiendo que derrotéis a este boss de aquí que está a nivel 64 y se llama Wilfred. Este os dará la poción de resistencia a la plata. Ya os digo que no es necesario, podéis llevar plata encima, pero no mucha. Pero esta poción hará que podáis cargar con mucha más. Y Wilfred está justo aquí. Id de noche porque así es como se convertirá en hombre lobo. Si lo matáis en su forma humana, no os va a servir. Después para sacar el polvo espectral, vais a necesitar piedra azote y cristal fantasma. El cristal fantasma lo vamos a sacar del bosque maldito. Daís vueltas, veréis literalmente un cristal que está colocado como si fuera un filón de hierro, de cobre, de lo que sea. Pero es un cristal y tiene esta pinta. Os pondré una imagen directamente para que lo veáis y ya estaría, ¿vale? Entonces, lo importante, el polvo espectral nos la da este señor de aquí. Por cierto, os recuerdo que muchas de estas recetas que os estoy comentando como el polvo espectral, también os lo puede soltar directamente un enemigo. Pero vaya, para poder verlo simplemente tenéis que poner el cursor encima y ya sabéis que en estas zonas es donde sale el polvo espectral. Pero creo que es interesante comentaros la receta por si acaso, para que sepáis cómo se hace. En cuanto a la piedra azote, podemos sacarla de aquí o también la podemos crear. El boss para crearla es este de aquí, Leandra, y aquí tenéis la receta. ¿Dónde vamos a crear la piedra azote? En la fragua. ¿Y qué nos va a pedir? Pues en la fragua nos pedirá lo siguiente, la piedra de afilar y el polvo de tumba. El polvo de tumba lo podemos obtener metiendo huesos en la picadora y la piedra de afilar se hace tal que así, con un lingote de cobre y con polvo de piedra, que en la picadora tendréis que haber metido piedra alguna vez. Y tendréis aquí polvo acumulado, pero segurísimo. Lo tengo hasta yo que he ido usando bastante. Así que ya sabéis también cómo hacer el polvo espectral, junto también a la piedra de azote. Bien, con esto ya podéis hacer las pistolas de plata oscura. Ahora bien, necesitaremos la mejora para poder hacer el arma ancestral. Para ello vamos a necesitar lingote de oro, la sangre primigenia que ya he explicado cómo hacerla, y tener el zafiro inmaculado. Entonces, aquí simplemente hemos de crear el arma previa y después hacer el siguiente tier. El zafiro inmaculado yo lo he sacado de la última zona de todas, de este nido de arpías y de este otro nido de arpías. Hay un filón de piedra, el cual tiene pinchos alrededor, y esos son los que os sueltan las gemas inmaculadas, pero sólo de esta zona. Si vais a cualquier otra zona, puede, bueno, puede no, no os las van a soltar, ¿vale? Entonces, ya sabéis cómo sacar todos los topacios inmaculados, los zafiros y todas estas cosas. Es puramente aleatorio, no hay forma de saber qué piedra os va a soltar cada filón. Por otro lado, tenemos el tema del lingote de oro. El lingote de oro se procesa justo aquí, en la fragua. Vamos a necesitar azufre, que esta es de las primeras recetas, no me voy a molestar ni en explicar cómo se hace, simplemente hay que coger el azufre y meterlo aquí dentro. ¿Dónde farmeamos el azufre? Yo, por ejemplo, lo sacaba de aquí, de la cantera de azufre bandida. Aquí hay un montonazo, así que no vais a tener ningún problema. En cambio, la joya de oro la vamos a sacar simplemente derrotando enemigos de toda esta zona y abriendo contenedores en las casas. Mientras buscamos diagramas, deberíamos de sacar de vez en cuando alguna joya. Y así es como se haría el lingote de oro. Y como os he enseñado en la imagen del principio, el boss que nos deja hacer el lingote de oro es Azariel. Así que ya sabéis también cómo hacer este material. En fin, sabiendo todo esto, ya sabéis hacer el arma sanguinaria. Y para todos aquellos que no tengáis la receta desbloqueada, necesitáis el Ateneo. El Ateneo también lo conseguís derrotando a un boss. ¿Dónde está este boss? Aquí está, es Henry. De nivel 74, aquí tenéis el Ateneo. Y este te desbloqueará, a medida que vayáis metiendo aquí diagramas, pues todas las armas sanguinarias. Y ya está, yo creo que con esto ya no me dejo nada. Sé que son una barbaridad de cosas, pero como digo, es una receta avanzada del juego. Y hay que explicar muchas, muchas cosas. Una vez tenemos el arma sanguinaria, ya solamente nos quedará crear el Onix. ¿De dónde vamos a sacar el Onix? Pues para ello tendremos que haber derrotado previamente al Mariscal. Y ahora viene lo complicado de crear el Onix. Nos acercamos al Yunque y nos aparecerá aquí, una vez hayamos derrotado al Mariscal. Necesitaremos todo esto que estáis viendo, que ya os he explicado cómo se hace. Y lo que no os he explicado es el Power Core y el Blood Merlot. ¿Cómo se hace el Blood Merlot? Que es bastante facilito de explicar. Vamos a tener que derrotar, obviamente, al Varón. Y nos dará su receta para hacer Blood Merlot. Una vez tenemos la receta, tenemos que irnos a una celda donde están los prisioneros. Necesitaremos uvas sagradas y, obviamente, pues sacarle la sangre a un prisionero. Necesitaremos también una botella de vidrio vacía. Vale, ya las tengo, que me las había dejado por ahí, en un contenedor perdido de todo. Aquí tenemos las uvas sagradas, las podemos dejar aquí. Y esta receta, aparte de hacer, pues que les hagamos menos daño a los prisioneros y también suba menos la miseria, que eso es bueno, pues aparte de eso, lo necesitamos para hacer, digamos, el Onix. Os recomiendo que lo hagáis con sangre que os dé igual, porque, vamos, si ponéis aquí una sangre importante, es una pérdida, la verdad, pero bueno. Aquí tendríamos la sangre ya, y la colocamos aquí. Y ahora solamente nos quedaría el Power Core, que esto ya tiene más telita, tiene bastante más telita. Para ello vamos a necesitar la batería cargada. ¿De dónde vamos a sacar esta batería? Pues primero la encontraremos así, que es una batería vacía. Y la tendremos que cargar en un sitio del mapa, el cual es concretamente este sitio de aquí. De hecho, voy a ir para enseñaros cómo se carga una batería de estas. Para cargar las baterías, nos vamos a teletransportar a este portal de aquí, y ahora vamos a esta zona, donde pone electricidad. Para lootear las baterías, en esta zona nos las podemos encontrar, y también derrotando enemigos. Yo ya tengo 5 baterías, así que ahora vais a ver cómo se cargan. Una vez entremos en esta zona, veremos como unas mesas con las cuales podemos interactuar. Y de ahí es de donde vamos a cargar, pues, las baterías. Ahora, mucho cuidadito con el tema de los rayos, y cuando carguéis las baterías, salid de ahí pitando, porque van a caer una barbaridad de rayos, y creedme que hacen bastante pupita. Ahora, conforme llegamos aquí, creo que había uno justo por este lado. A ver, sí, aquí tenéis la máquina. Vamos a tener cuidado con los enemigos, simplemente nos acercamos. Por cierto, dato importante, vamos a necesitar por lo menos 10 baterías para poder cargarlas. Y aquí las obtenemos, y salimos de aquí pitando, porque van a empezar a caer un montón de rayos por esa zona, y no queremos estar cerca. Ahora, muy importante tener 10 baterías, porque si no, no te deja. También tendremos que crear el Radium Alloy. Esta receta nos la da este boss de aquí. A ver, un momentito, porque lo tenía visualizado, y ahora de repente no lo veo. Ah, aquí está. Este boss, el cual también nos permitirá crear el Fabricator, que es donde vamos a hacer el objeto este, el Power Core. Entonces, como podéis observar, aquí es de donde vamos a sacar la receta. Ahora bien, tendremos que ir a la fragua y meter todas estas cositas para crearlo. El azufre, ya sabéis de dónde sacarlo y cómo crearlo. Esto ya es otra historia. Aquí simplemente tenemos que venirnos al Fabricator y crear este frasquito. Necesitamos lingote de hierro, que ya sabéis de dónde sacarlo, y vidrio. El vidrio se procesa del cuarzo. Y simplemente lo tenéis que meter aquí dentro en la fragua, y también os creará el vidrio. ¿De dónde lo vais a farmear? Pues de donde matáis al boss del vidrio, que estaría en concreto justo aquí. Es de donde vais a sacar el cuarzo. Y también sacaréis la receta de este boss para crear el vidrio. Con lo cual, ya sabéis cómo hacerlo, así que creáis estos frasquitos y os los vais a llevar con vosotros. Ahora nos vamos a teletransportar a este portal de aquí y nos vamos a acercar a una zona donde salen mutantes, que está este ácido extraño que saca burbujas y todo. Nos lo pondremos en un botón numérico, y aquí simplemente es cuestión de acercarse, pulsar el botón numérico en el que tengamos el objeto, y ya recogemos esto de aquí, que es lo que vamos a necesitar para hacer la barra. Una vez tenemos las botellas, ya simplemente es poner todos los ingredientes necesarios aquí dentro, y ya está. Por cierto, la chatarra nos la dan literalmente todos los enemigos, o casi todos, de esta zona. Igualmente, vosotros id a cualquier sitio, cualquier pueblo, cualquier campamento, matad unos cuantos señores que tienen ahí pistolas de rayo y todos estos, y os darán chatarra. Y a partir de aquí, pues simplemente lo ponéis todo y ya empezáis a crear, pues, las barras estas. Y con estas barras y las baterías cargadas, que ya sabéis, pues, cómo hacerlas, os lo acabo de enseñar, simplemente ya crearíamos los Power Core. Y con estos Power Core, pues, a partir de aquí, ya podemos hacer esto. A mí, por ejemplo, me falta el polvo espectral, que lo voy a recoger ahora para enseñaros cómo lo hacemos. Uy, ¿dónde está el polvo espectral? Espérate, que yo también me tengo que ir a farmear. Sobre todo, de donde más chatarra vais a sacar es rompiendo las cajas y las cosas que haya por ahí. Yo acabo de sacar bastante chatarra de aquí, de esta mina. Pues ya os digo, lo suyo es que vayáis a algún pueblo o algo que de ahí vais a sacar bastante más. Y como podéis observar, ponéis aquí esto, la chatarra, y aquí se van haciendo los Radium Alloy. Ya os digo, sé que son muchas recetas y que al principio os puede explotar la cabeza, y con razón, pero es que no hay otra forma de explicarlo. O sea, simplemente se crean así las armas ancestrales y ya está. He intentado resumirlo y explicarlo lo mejor posible, pero es que es complicado tanto para mí explicarlo como para vosotros entenderlo probablemente. Bueno, más que entenderlo, recordarlo todo. Ala, una vez tenemos todos los materiales, lo ponemos a crear, y es que ya os digo, lo que más cuesta son los Onix. Porque es que la cantidad de cosas que tenéis que farmear son muchas, son muchas, pero claro, es que estamos hablando de las mejores armas del juego. Entonces, pues bueno, está claro que un poquitito tiene que costar por lo menos. En fin, ahí se han creado y ahora ya tenemos todo lo necesario para crear esto. Que por cierto, yo quiero que sea el espadón el primero. Mi primera ancestral. Let's go. Como podéis observar, ha gastado mi espada sanguinaria y aquí tenemos mi primera ancestral. A ver qué aspecto tiene, que yo también lo quiero ver. Ah, pues tiene el mismo aspecto. No estoy seguro, pero es bastante parecido. Bueno, pues nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Y espero que disfrutéis muchísimo de vuestras armas ancestrales. Si hay alguna duda, alguna cosita que aportar, lo que sea, para eso están los comentarios, un like, y que lo compartáis por ahí, pues siempre se agradece mucho para continuar haciendo este tipo de contenido y nos vemos pronto con más. Chao.